Hola, muy bienvenidos, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué horario nos sintonicemos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente aquí a este espacio de Pandora TV para compartir un grato encuentro y, en esta ocasión, los encuentros especiales una hora antes de las tertulias. Así que ya sabrán que estoy acompañada por invitados muy especiales que voy a pasar a presentar. Y antes voy a, para valorar y ver que ya el chat, no son muchos por ahora, pero ya están hablando. Así que voy a saludar porque tienen la amabilidad de estar hace ratito ahí esperando. Estaba María España, ¿cómo estás? Afrodita, Karina, Torres, Guillermo, ¿cómo estás? Y, por ahora, somos los que somos. Ah, Zora, ¿cómo estás, Zora? También habitués. Muchas gracias, ¿eh? Ya se irán sumando también al encuentro. Bueno, como les decía, encuentro especial, programa especial, ¿sí? Último jueves de cada mes, tertulia. Así que paso a presentar a los invitados especiales, ¿sí? Así que buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias. Karo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por compartir aquí tu espacio. En estas tertulias que son cenando con Carolina Catmani, ¿no? En estas horas, un gran saludo para Pablo, para Juan, para Gaby, bueno, que ya se presentarán. También para todos ustedes, ¿eh? Que están acompañándonos ahora en el directo, que después, pues nosotros los acompañaremos a ustedes cuando vean este video ya emitido. Y un gran abrazo a todo el equipo de La Caja de Pandora, que abre también su espacio, ¿no? Bueno, si bien ahora es por Pandora TV, también luego saldrá por el canal de La Caja de Pandora, así que bueno, doblemente integrando ambos canales. Así que bueno, muy contento de estar recorriendo este tema tan fabuloso, fantástico e inesperado que nos va a acompañar hoy, que es el tema de los miedos. ¡Qué miedo que me da el tema! Gracias, Karo. Gracias, Cristian. Sí, qué miedo, realmente. Bueno, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Karo, por invitarme nuevamente a esta tertulia. Y bueno, como dice Cristian, en este caso, bueno, el tema de los miedos es un tema básico, ¿sí? Creo que todos tenemos que recorrer de vez en cuando, ¿sí? Para actualizarnos. Así que bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Pablo Lema, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Karo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Cristian, Gaby, Juan. Y también un saludo a todos los que están en vivo, a Frodita, a María, que ya son habitué y se conectan desde temprano, sin importar, digamos, la zona horaria ni el lugar donde estén. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estar y también a todos los que siguen sumándose al programa en vivo. Y bueno, entusiasmado con el tema de hoy, un tema más que interesante y seguramente nos va a sorprender a todos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, Karo. Gracias. 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 Bueno, y Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Hola, Karolina, ¿cómo estás? Un saludo. Muchas gracias por invitarme a esta tertulia. Muchas gracias a Cristian y a mis compañeros por participar. Y a, bueno, a toda la familia Pandora que nos está viendo en este directo. Hoy vamos a hablar del tema de los miedos. Sí, bueno, entiendo que el título te pueda resultar curioso. ¿Cómo usarlos a tu favor? Bueno, muchísimas gracias. Me estoy riendo con los comentarios ahí ya que están haciendo en el chat. No vamos a hablar de una película de terror, aunque bueno, habría que ver, ¿no? Quizás, bueno, también hay varias que dan bastante miedo. Bueno, no, hoy puntualmente no es que vamos a hablar de una película de terror. Simplemente como tema, y ya nombrando el título, ¿no? El misterio de los miedos y cómo usarlos a favor. En principio, claro, cuando uno habla de misterio, porque más allá de lo que conocemos, en el encuentro de hoy, la propuesta es que puedas conectar con una faceta quizás no tan conocida de lo que implican los miedos, ¿sí? Y de lo que en realidad hay detrás y lo que en realidad en tu vida, y eso ya estará en cada quien, como lo recorra, como conecte, puede brindarte información que todo lo contrario de lo que uno cree puede sumar en vez de restar. Como realmente uno habla de miedo y se asusta y no quiere hablar de eso y tiene un tinte negativo, ¿no? Entonces, en principio eso, y en principio, bueno, mencionar que cuando hablamos de miedos, lo primero que uno asocia es reacciones, una forma de protegerse, y uno puede también en eso verlo como para también conectar con lo más basal y cotidiano en la naturaleza, en los animales, que por sí, en su nivel más básico, es una forma de protección, es una forma de supervivencia. Los animales cuando están en peligro porque hay un depredador cerca, sienten miedo y es lo que les permite salvar sus vidas. Entonces, con lo cual ya uno puede asociar el miedo a una forma de alerta, ¿sí? Y de protección en defensa de tu vida. Eso está perfecto, con lo cual uno tiene que reconocer que sí, es útil, claro que sí, a nivel instintivo, por algo está. El punto es qué pasa cuando, y este es un primer abordaje, ya ese miedo aparece en instancias o en situaciones de tu vida que si uno lo analiza es para tener miedo, cuando ya pasa más para el mundo interno de la persona. Quizás en lo externo no hay un peligro latente, no es que hay alguien persiguiéndote con un cuchillo, y sin embargo la persona ya tiene esa sensación de miedo que lo vive como algo muy, muy personal. Ahí es donde, bueno, empieza ya a tomar otro rumbo o un tono más profundo, ¿no? Y otras características que también dicen, y mucho. Bueno, a ver, en el miedo lo que ocurre es algo como una perturbación desde la angustia en el estado de ánimo, y como decía Caro, pues puede ser tanto por un daño real o por un daño imaginario, ¿no? Esto lo podemos entender de manera que, por ejemplo, si tú vas por una calle muy oscura y te consigues una persona que viene frente a ti y de repente metes las manos en los bolsillos y no le ves la cara, pues evidentemente vas a tener miedo. Entonces, en una de esas, a un metro de distancia, reconoces que es un gran amigo tuyo y dices, ah, es fulano, ¿cómo estás, no? Y entonces ahí desaparece el miedo, es decir, que hay una parte que puede ser imaginaria y hay una parte que puede ser real, porque efectivamente esa persona que se acerca puede ser alguien que quiere robarte, que quiere atracarte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el miedo? Que el miedo es una reacción biológica cuyo propósito, como decía Carolina, es protegerte, ¿no? El tema es qué es lo que entendemos por protegerte y ahí es donde se vincula efectivamente con esa zona de comodidad. Sin embargo, la propuesta del tema es justamente hablar de cuáles son los miedos más comunes, desde como yo lo entiendo el tema, y además el cómo usarlo a tu favor, pues me parece que va a ser un tema muy interesante, porque normalmente, como decía Carolina, pues cuando estamos frente a una situación de miedo, el tema es que ese miedo puede paralizar nuestras acciones, ¿no? Entonces allí voy a compartir una pequeña herramienta que he aprendido en Escuela Ética, donde entender cómo darle respuesta a ese miedo y cómo utilizarlo a nuestro favor. Gracias. Bueno, gracias, Juan. Veremos cuál es la herramienta que después Juan nos va a compartir. Todo un misterio, ¿no? Como el tema es el misterio de los miedos. Bueno, yo lo que quiero ir agregando a lo que van planteando, bien Juan mencionaba esto del miedo como una raíz biológica, ¿no? Que sea una raíz biológica. Yo le voy a agregar una vueltita más al tema y es el hecho de, digamos, poder ver de una manera clara y explícita y muy cotidiana, porque el tema de los miedos puede ser algo muy cotidiano, quizás para algunos más que otros, cómo una emoción tiene una reacción directa en el cuerpo, ¿sí? Porque el miedo es un estado emocional que de una manera muy directa ves cómo actúa sobre tu cuerpo. Hay emociones que no te das cuenta y, bueno, también actúan sobre tu cuerpo, pero como es de una manera más solapada, más disipada o no tiene un efecto tan manifiesto, no te das cuenta. Ahora también el miedo es una emoción que al tener esa implicancia sobre tu biología es una herramienta que produce marcas y que genera en vos algo que te muestra cómo un suceso del pasado a través de una acción del presente, se retrotrae ese pasado a tu presente y vos lo que traes es esa escena y lo que te causa el miedo no es la escena del momento presente, lo que te causa el miedo es la escena que estás relacionando de ese momento presente con esa base, ¿sí? Esa es parte de esos misterios de los miedos, o sea, el miedo nunca está sentado en un momento presente, el miedo como tal tiene una raíz en tu pasado histórico y eso como tal, ya que hablábamos de herramienta, es lo que se llama evocar. El miedo funciona por evocación. Si vos aprendés a usar, ya que también parte del título es usarlo a tu favor, pues si vos aprendés a utilizar el mismo mecanismo que tu yo ya utiliza respecto del miedo para evocar situaciones del pasado al presente, la aprendés a utilizar con otras cuestiones que vos quieras traer de ese pasado a ese presente, pues también te va a funcionar y también vas a lograr que tengan una incidencia sobre tu cuerpo y esa incidencia sobre tu cuerpo como el miedo tiene tanta energía en sí misma que te pueda ayudar a crear nuevos caminos neuronales, ¿sí? Armar nuevos circuitos porque va haciendo marcas. Entonces, como herramienta es muy poderosa si lo usás a tu favor. Luego en otra entrada, y también, bueno, de acuerdo a cómo vaya circulando el tema, pues veremos cuáles son esos miedos básicos que están arraigados en nuestra historia y a través de esa cuestión simplemente luego lo evocamos y lo traemos al presente. Muchas gracias. Muy bien, lo que voy a tomar ahora, sí, para continuar, es justamente, mirá, me dio el pie acá Guillermo Gutiérrez, si tomo toda esta parte psicológica de los miedos, casi siempre aparecen los miedos cuando, a ver, yo podría situarlo como que casi todo miedo tiene que ver con lo desconocido, ¿sí? Podría decir que todo miedo tiene que ver con algo que yo desconozco, algo que no está en la cotidianidad mía, ¿sí? No está en nuestra cotidianidad y tiene que ver justamente con eso que no conozco y por lo tanto casi siempre el imaginario de cada uno de nosotros imagina cuestiones, ¿sí? Porque si no es, a nivel, como decía Cristian, ¿no? A nivel biológico, que claro que hay una reacción, ¿sí? Luego todo lo demás, casi todo, lo que tiene que ver con los miedos está imaginado por uno, ¿sí? Entonces es muy interesante como los miedos, ahí hablaban del miedo a conducir, por ejemplo, el miedo a un animal, ¿sí? Característico, qué sé yo, el miedo a las ratas, el miedo a las víboras, ¿sí? Que son comunes también, por ahí marcan, tienen que ver con ese símbolo, por ahí tienen que ver con el símbolo, ¿sí? Y ahí me llevo a imaginar cuestiones, pero casi todos tienen que ver con esos límites, ¿sí? De entre lo que yo conozco y lo que no conozco, y como no lo conozco, imagino cuestiones, ¿sí? Así que esta es una parte muy, muy interesante para detectar otras cuestiones atrás de los miedos, ¿sí? Bien, paso la palabra. Bueno, gracias Gaby. Bueno, siguiendo la línea de lo que estabas mencionando, y lo que mencionó Cristian y Juan también, También los miedos primeramente, bueno, nos vienen a mostrar que hay algo en nosotros que en algún punto no hemos verbalizado, si no nos hubiese manifestado como una, como cierta sensación de energía o de molestia. Al no haberlo verbalizado en el momento, digamos, en donde sentimos esa primera vez, esa sensación de miedo, al no haber sido expresado, digamos, en palabras, Eso queda, digamos, grabado en el cuerpo, y lo que sucede después es que, ante cualquier situación que al cerebro o a la mente le parezca conocida, ¿sí? A través de una imagen, a través de un olor o a través de una sensación, lo que va a hacer es, se va a activar eso. La clave de esto es que, obviamente, como mencionaba Cristian, cuando uno generalmente dice, bueno, tengo miedo a tal situación, en realidad, mirá qué importante, lo que estás descubriendo ahora, que en realidad no tiene que ver con la situación en sí, en el presente, sino que tiene que ver con una situación pasado, que está en el presente, pero fundamentalmente que en ese pasado no has verbalizado, o sea, no has comprendido. Por no haberla comprendido, lo que hace eso queda condensado, o sea, enclipsado en energía. Por eso después se sigue manifestando, y al no ser reconocido, lo que hace eso es, se sintomatiza. Por eso quizás cuando una persona muchas veces tiene la misma sensación de miedo ante diversas situaciones, y no lo expresa, o sea, simplemente se queda en lo que es la emoción, eso deriva en el cuerpo. Va a ir a una zona, digamos, del cuerpo, y después se va a expresar, y bueno, ahí va a aparecer lo que luego se conoce como síntoma. Pero fundamentalmente, ¿por qué el misterio de los miedos? Porque el miedo tiene un mensaje, o sea, hay un mensaje oculto ahí. Por eso lo de misterio. Todo misterio generalmente tiene un mensaje para que cada uno descubra. Inicialmente el mensaje está en lo que mencionaba Christian, que esas leyes inconscientes que han quedado grabadas en voz, ¿cuáles fueron, por ejemplo? ¿Cuáles fueron esas leyes que después uno simplemente las actúa, por no haberlas cuestionado, y son después las que se van a ir trasladando en lo cotidiano? ¿Sí? Por eso después, como mencionaban ahí en el chat, miedo a ciertos animales, o miedo a conducir. ¿Por qué? Porque lo que tiene poder ahí es la cuestión imaginaria. O sea, la cuestión imaginaria es simplemente una imagen que no se ha verbalizado. Y por no haberse verbalizado, lo único que hace es generar energía, ¿sí? Que te lleva, digamos, a ese impulso de evitar eso que te genera miedo. Pero simplemente comprender, en primera instancia, que es porque no lo has verbalizado. Gracias. Excelente, buenísimo. Lo que quiero agregar a lo que están mencionando, es que esto que decía Gaby también de lo desconocido. ¿Por qué se activa entonces? Porque el psiquismo tiene una feroz necesidad de entenderlo todo, de querer comprenderlo todo y explicarlo todo. No soporta los vacíos, no soporta la incertidumbre. Entonces, si hay algo desconocido, hay algo nuevo ante lo que no hay respuesta, ¿qué hace? Lo llena con su contenido imaginario, como decía Gaby. Entonces, vos hacés, y como la palabra que mencionó Cristian, surgen las evocaciones, las proyecciones, todo el contenido, todo el material de tu propio psiquismo que lo trasporás y lo llevas a determinadas escenas. O sea, en realidad, si uno lo analiza, no estás conectado realmente con la situación o la realidad. Estás en tu mundo y simplemente es manejarte con la información y con la información que tenés de base y con eso uno arma su, digamos, su realidad, ¿no? Entonces, este tema de querer de alguna manera protegerse y volvemos al tema de también que algo mencionó, bueno, Pablo y había dicho Cristian, esto de querer en cierta forma salvaguardar o responder a esos contenidos que están dentro de cada uno de nosotros y que en la medida que nos han formado, nos han direccionado, nos han constituido, nos han, digamos, indicado de qué forma es tal cosa, esto sí, esto no, ya esas alertas van a detonarse automáticamente ante hechos en el afuera que, por comparación, resulten similares porque ante eso que es desconocido y ahí ya retomando lo que dije al principio, no hay info y vuelvo al archivo y a ver qué es parecido. Entonces, es como estar girando en la misma carecita con la misma información, ¿no? Así que, bueno, Cristian, no sé si querías decir algo. Bueno, gracias, sí, voy a aprovechar anudando esto que van mencionando con una de las preguntas que vio en el chat, que recuerdo y propongo, cuando tengan una pregunta y quieran hacerla, háganla en mayúsculas, por favor, para identificarla rápidamente. Y ahí nuestra amiga María España pregunta si creemos que nos meten miedo a través de las noticias de televisión para paralizarnos y poder manipularnos. Un abrazo a todos. Sois maravillosos todos. Bueno, muchas gracias por lo de maravillosos todos y por lo de guapos antes. Bueno, a ver, esto te lo voy a responder de dos maneras. Vos por un lado hablás del tema de meter miedo, o sea, desde afuera, y también hablás del tema, a ver, ahí lo decía, paralización, ¿no? De paralizarnos y manipularnos. Bueno, con eso, primero entender que hay distintos grados de miedo, ¿sí? El miedo es una manifestación, pero no te olvides que también ese miedo se puede transformar en terror, o puede ser una fobia, ¿sí? Tenés que diferenciarlo porque no es la misma lógica. Un miedo es una sensación que tenés en el cuerpo, pero que la soportás, digamos, ¿no? No te va a frenar de manera tal. Ya una cuestión del orden del terror, ¿eh? Muy factiblemente, no solo sientas el miedo, sino además te paralice. Y después tenemos más, ya algo más a nivel estructural, que es el tema de las fobias, ¿eh? Que también están anudadas. Ahí sí está más anudada el tema de los símbolos, que creo que, no recuerdo quién lo mencionaba, creo que Carolina, cuando habla del tema de los animales, ¿no? El miedo a las ratas, a las arañas, a los caballos, bueno, o distintos tipos de fobias que puede haber, que están asociadas más a objetos simbólicos, ¿sí? Ahora, respecto a la pregunta de si se utiliza el miedo para manipular, sí, obviamente, está claro que el miedo es una herramienta que genera una paralización y además genera una polarización. Entonces, si por los distintos medios informativos, tradicionales o no tradicionales, de repente, aparte, uno puede ver cómo cíclicamente se va tomando una noticia y pongas el canal que pongas, te encontrás hablando de eso. Va a ser que no existiera otra noticia en el mundo más que tal, ¿no? Y dura un tiempo. Bueno, todo eso es para polarizar una determinada energía, un determinado miedo, que ese miedo, como es básico, también eso fue mencionado antes, y está arraigado más al orden de las necesidades, lo que te va a hacer es tenerte abstraído en eso. O sea, vas a estar pensando en ese miedo, vas a empezar a imaginar que eso que estás viendo afuera te va a suceder a vos, ¿no? Sobre todo con el tema de las inseguridades, ya sea inseguridades financieras, inseguridades a nivel personal, etc. Si vos todo el tiempo estás viendo ese tipo de programación, cuando vos te desenvolves en el mundo que te rodea, vas a estar ligado a ese miedo y vas a creer que a vos también te va a pasar o que a vos también te va a suceder. Entonces, ¿que lo usan otro? Sí. Ahora, ¿por qué otro lo diga? Vos tenés que usarlo, digamos, ya que hablás de meter, ¿tenés que permitir que otro te lo meta? No, ahí ya viene tu postura frente a eso. Y también lo aclaro, no alcanza con el hecho de decir no miro la tele o no miro las noticias, etc. Porque cuando hablamos de energías se trascienden. Porque cuando algo se polariza, vas a la panadería a comprarte el pan y están hablando de ese tema. Vas al supermercado a hacer la compra y están hablando de ese tema. Entonces, tendrías que meterte ante una burbuja. ¿Se entiende? Entonces, no es la cosa de, en lo real, dejar de hacer algo. El asunto es que vos entiendas cuando ese miedo se utiliza para otra cosa y, entonces, no identificarte a eso. A lo cual es importante que tengas claro cuáles son tus miedos básicos en vos mismo para no anudarlo con eso. Es bueno que cada uno pueda descubrir, como antes estaban mencionando, un miedo como síntoma y, sobre todo, como síntoma que aparece desde lo que es nuestra programación para frenarte y que no avances. Entonces, si vos podés descubrir a través de tus miedos tus programaciones, vas a entender de qué manera no identificarte a esos miedos que de afuera intentan meterte y no te afectará. Por eso, tu mejor protección siempre es conocer a tu enemigo interno. Si vos conoces a tu enemigo interno, el enemigo externo no te va a hacer daño. Gracias. Sí, así es, Cristian, como estás ubicando. Bueno, en el país donde yo vivo es la cosa de todos los días, la cosa de todos los días, de a todas horas. Y llega un momento que, como tú dices, se trata no de lo que el otro hace, sino cuál es la respuesta que tú estás dando frente a esa situación. Es decir, si tú te identificas, si tú haces lazo con ese mensaje o no haces lazo simplemente. Y, de hecho, quería comentar también que, como yo lo entiendo, hay algunos miedos como fundamentales, que son como más estructurales. Y aquí yo pudiera mencionarles, como para abrir este tema, primero lo que pudiéramos, o sea, los conceptos que seríamos así. Primero, el miedo a la muerte. Ese es un miedo basado en el ser humano, muy, estructural dentro del ser humano, ¿no? El miedo a perder la autonomía, ¿no? Por ejemplo, a no poder moverse o a resultar esclavizado por otra persona. O sea, esto de no poder valerte por ti mismo, no tener libertad. El miedo a la soledad, que ocurre mucho, también, cuando una persona vive en periodos muy excesos de tiempo sin pareja. Y también pudiéramos hablar de todo lo que son los daños que se le, o sea, los daños que tienen que ver con perjuicios al ego como tal, ¿no? O sea, el ego en una situación puede tener miedo a lo que es la parte física del cuerpo físico, es decir, el miedo a ser mutilado, a perder un órgano, a quedar paralítico, todo ese tipo de miedos a lo que es la parte física y también la parte no física, como por ejemplo el miedo a ser humillado, a ser rechazado, a pasar vergüenza, a la desaprobación. Para mí, estos son los más fundamentales de los miedos. Bueno, tomo la palabra yo. Bien, acá nos estaba nombrando, Juan Carlos, muchos de los miedos, ¿sí? Que son reconocidos fácilmente por cada uno de nosotros. De todas maneras, tiene mucho que ver desde qué lugar estemos mirando, ¿sí? Eso, porque incluso desde la psicología te van planteando de acuerdo a las edades cuáles son los miedos esos básicos, ¿no? Es muy diferente el miedo que puede tener un nene de que haya un cuco abajo de la cama, la típica, o que esté, ¿no? Que algo te toque los pies y todo ese tema. Bueno, estar relacionados por ahí con esas etapas de crecimiento, ¿sí? Y con eso que yo decía antes de tiene que ver con el crecer, ¿sí? Tiene que ver con cambiar el escenario, ¿está bien? Y lo que yo quiero compartirles hoy para aprovechar, hace un tiempo hice un taller y desde la bioenergía detecté cuáles eran los miedos, ¿sí? Los más comunes al día de hoy con los que se encontraban al menos en Latinoamérica, ¿sí? Y para sorpresa o no, mía, ¿no? Que algunos sí y otros no, el miedo más común que surgía ha sido el miedo que a uno lo ataquen, ¿sí? Ya sea en la misma casa o que te roben o que en la calle te ataquen o incluso verbalmente, eso era lo más común, ¿sí? En segundo lugar estaba a perder lo mucho o poco que se había conseguido, ¿sí? Lo que sea, el tercero el miedo al rechazo para nombrarles así, el cuarto el miedo a la oscuridad también, el quinto el miedo al fracaso por nombrarles los que según la bioenergía y las mediciones que hice eran los más comunes, ¿sí? Bueno, lo que me gustaría decir a esta altura para empezar a responder me imagino que las preguntas ya, que independientemente del miedo que cada uno de nosotros descubra cuando vos decís sí, este miedo a esto le tengo, ¿no? El miedo es una oportunidad para conocer un límite, ¿sí? y si hay un límite hay algo que este de alguna manera está más allá ¿sí? de lo que está dado en cada uno de nosotros por lo tanto es un camino a descubrir ¿entienden? por algo le tengo miedo a eso entonces una forma de aprovechar estos miedos es justamente tomar conciencia de a qué digamos a qué estoy rechazando ¿está bien? ¿qué es lo que estoy evitando? ¿se entiende? si yo tendría que superar ese miedo ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿qué es lo que tendría que tener valentía? ¿qué tendría que tener confianza en mí? ¿se entiende? es una forma de aprovechar ¿sí? estos miedos ¿no? que tenemos cada uno bueno buenísima bueno muchas gracias Gaby cuando vos mencionabas respecto del miedo a que te ataquen es un miedo muy primario porque sería un miedo que también te saquen del territorio o sea de un terreno conocido que eso bueno también está muy asociado a la infancia cuando generalmente inconscientemente uno cree que tiene un territorio ya de por sí por haber nacido entonces por ahí a veces que se aferra o sea a no perder ese territorio después bueno surge lo que vos mencionabas del rechazo y todo eso que también me sonaba que son muy palabras que en algún punto a quien no se le ha jugado tanto en el pasado como incluso ahora y hablando de pasado también comprender que los miedos en algún punto están atados ¿sí? a un tiempo ¿sí? a un tiempo que justamente con un pasado que uno se cree que siga actuando ahora en lo cotidiano una herramienta digamos por ahí breve no sé si sencilla digamos está en cada uno dependiendo de la práctica que tiene que ver con lo que mencionaba Juan y Gaby respecto a la comprensión es comprender que una vez que vos descodifiques ese código simbólico que hay detrás de ese miedo lo que vas a hacer vas a destrabar ¿sí? cierta línea que te mantiene un pasado un pasado que constantemente se está repitiendo por no haber sido digamos puesto en palabras lo que te va a permitir eso es justamente entrar a una nueva línea de tiempo ¿sí? que sería digamos un tiempo propio en un nivel inicial ¿no? porque obviamente es parte de un recorrido digamos si bien la consigna es breve y sencilla pero bueno es parte de un recorrido porque lo principal es que descodifiques ese tiempo digamos esa escena del pasado y que la pongas en palabra pero lo principal es que una manera de estar protegido o sea en el sentido de que no seas preso o presa de esos miedos es que conozcas a tus enemigos internos y que comprendas que están habitando en un pasado que desconoces por no haberlo puesto en palabras una vez que vos los pongas en palabras una vez que vos los descodifiques ahí vas a ingresar en un nuevo tiempo ¿sí? en donde esos miedos ya comienzan a perder muchísimo efecto en vos muchas gracias excelente buenísimo bueno sumando a lo que dicen y ya también respondiendo a sus preguntas que están haciendo preguntas muy interesantes ahí en el chat simplemente mencionar que entre todos los miedos también que hay cuando Pablo mencionó recién lo que tiene que ver con el tiempo también otro factor que hace ruido y que hoy por hoy moviliza es el hecho de no poder controlar el tiempo o sea ese miedo a que realmente uno no pueda controlar su vida en cierta forma que la puede analizar o ver como una película y que simplemente se te pasó el tiempo no pudiste aprovechar tal cosa no hiciste esto tenías la oportunidad para tal cosa y esa vorágine que hoy por hoy también que creo que lo fomenta más es todo lo que hay que hacer todo lo que hay que hacer para justamente aprovechar al extremo ese supuesto tiempo que te dicen y además que te sobrecargan diciendo que esto lo hablamos en otro programa pero lo menciono simplemente esta breve de sobrecargarte de cosas que eso es realmente una persona exitosa entonces como factores como ven como una un tema está enganchado con el otro y todo tiene que ver también consumando a lo que mencionan ahí de los paradigmas un engranaje con el otro y esto del tiempo que obviamente produce produce miedo en el sentido de no no conocerlo no saber cómo cómo manejarse y la desesperación quizás de querer controlarlo ¿no? Mencionándolo como una de las variables y que hoy por hoy también está muy presente justamente es todo ya todo ya y produce miedo realmente de decir si no aprovecho bien la situación así que bueno quería agregar quería agregar eso y voy a ir mencionando ya una algunas respuestas a preguntas que han hecho Fabián Guillermo perdón Fabián es parecida a tu pregunta a la que había hecho María España desde los paradigmas imperantes nos tratan de meter miedo y en cierta forma fue respondida que sí la respuesta es sí pero como había dicho también que lo mencionó Cristian más allá de lo que hagan afuera la clave es que vos detectes entonces que lo que es lo que te paraliza vos y que a lo sumo lo que sucede es que vos al desconocerlo que internamente te paraliza porque es una cuestión con tu enemigo interno haces enganche por decir así o encontrás el espejo afuera y por eso después terminas creyendo o tomando lo que afuera te dicen entonces lo fundamental es que vos conozcas tus puntos digamos tus fortalezas debilidades y y ahí ya vas a tener otra forma de poder posicionarte ante la vida en realidad después no sé si van a respondo la de el cerebro reptil de Afrodita o vos Gaby adelante Afrodita pregunta el cerebro reptil es el que guarda esa emoción te puedo responder que depende de dónde otra vez se esté contestando se dijo por mucho tiempo obviamente que tenemos un cerebro reptil los que piensan que está todo acá en la parte de arriba el cerebro reptil es donde está la parte más instintiva después está el límbico ahí es donde se guardan las emociones pero desde la medicina energética que es lo que manejo más yo hay cinco cerebros y se puede guardar justamente sacrocoxis en la médula espinal en algo que se llama cola energética también o en el cerebro del cráneo o sea que ya es otra respuesta o sea que depende desde dónde te estén contestando pero sí se guarda en el sistema nervioso central esa sería la respuesta en cualquiera de los casos sigo a ver leo las preguntas y no sé de Karina que comenta me así me imaginé riéndose Karina porque dice ella reconoce que es de Argentina porque algunos adultos le tenemos todavía miedo a la oscuridad perdón si soy infantil pero me pasa y también manejan y hablar no sé si gracias son lo más bueno muchas gracias Karina no sé si Juan lo querías responder vos sí sí tomo la palabra voy a responder desde dos ángulos diferentes y de paso anudando con esta herramienta de la que hablé al principio por una parte está en ella dice el miedo a la oscuridad una herramienta muy importante es como decía Pablo primero poner en palabras eso que te está causando el miedo y eso en ese caso tú ya lo tienes ubicado o sea ya tienes el nombre exactamente qué es lo que me está causando el miedo luego necesitas tener un tiempo para entender por qué esa oscuridad lo externo te causa miedo a ti y no miedo a otra persona es decir que hay como esa necesidad de tener un tiempito para entender bien la situación que en este caso yo lo entiendo como que el miedo a la oscuridad en el afuera tiene que ver con un miedo de buscar dentro de ti esa oscuridad esas partes que te avergüenzan que no te gustan que están ocultas para una vez que ya tienes comprendido en dónde está tu tu miedo y en dónde tú estás originándolo a través justamente de un vínculo un lazo que tú haces con eso que está afuera que no es atemorizante sino porque algunos les atemoriza a otros no ¿verdad? luego es ya un momento donde tú puedes dar una respuesta frente a eso una vez que ya lo hayas comprendido ¿no? esa es la herramienta a la que yo me refería que es como llevar tres tiempos en una secuencia donde primero nombras después comprendes y después actúas en consecuencia a lo ya comprendido ¿no? y la otra respuesta también que tiene que ver cómo ubicar cuáles son tus miedos desde lo astrológico que es lo que yo conozco pues si conoces un poco de de astrología pues seguramente vas a conseguir una representación arquetípica de tus miedos en la ubicación de Saturno en la ubicación por casa por signo allí es donde está principalmente ese tema que más te atemoriza donde tienes que adquirir experiencia y donde justamente está el donde puedes encontrar una respuesta a eso ¿no? bueno paso la palabra muchas gracias Juan bueno leo la siguiente pregunta de María España que pregunta ay María me hiciste reír con los comentarios ella dice que tiene miedo de que dejemos de hacer las tertulias quédate tranquila María que vamos a seguir haciendo las tertulias así que no tengas miedo ¿eh? bueno su pregunta fue detrás de la ansiedad están los miedos? un abrazo Pablo respondes vos sí gracias María ahí por el mensaje que estás mencionando en el chat habría que ver qué tipo de ansiedad la ansiedad también puede funcionar como si fuese una especie de alerta a nivel biológico de que bueno tenés hambre o que hay alguna cuestión que tenés que incorporar a nivel biológico ahora básicamente digo básicamente porque bueno habría que ver específicamente pero tiene que ver con una cuestión de defensa de tu territorio ¿sí? como que hay un miedo a perder algo en tu territorio o que hay alguien que sentís que te puede llegar a hacer algo me hizo asociarlo a la pregunta que mencionaste respecto a la manipulación ¿no? como si hubiese un algo externo que por ahí te quiere hacer algo o qué pasaría si te hiciera eso qué es lo que perderías detrás de la ansiedad generalmente hay muchas cuestiones pero bueno básicamente e inicialmente es eso es cierta cierta sensación de que tenés que proteger algo digo básicamente no significa que se puede generalizar pero bueno habría que específicamente María ver a qué te referís ¿sí? pero bueno ojalá que te sume y te aporte la respuesta gracias buenísimo bueno muchas gracias bueno vamos a ir cerrando el encuentro de hoy que no les dé miedo ¿eh? bueno no hay más preguntas por ahora pero bueno ya como a modo de cierre esto que hablábamos de usar algo a tu favor en definitiva es que fue lo que fuimos desarrollando cada uno con nuestros aportes que conozcas en realidad cuáles son tus miedos y en base a eso ya podés detectar en dónde es que tu ego te está haciendo la barrera por decir así para que digas por acá no ¿por qué? porque si vos hacés tu apuesta te animás y decís me animo tomo como decía Gaby un ejemplo me hace falta valentía bueno implica que le incorpore a mi vida tengo que ser valiente bueno lo que en definitiva te lleva es a crecer entonces básicamente usándolos a favor como energías que son los miedos y conociéndolos en qué tener la posibilidad de trascender de crecer ¿sí? así que bueno no sé si quiere alguien decir algo más ya modo también de ir saludando y despidiéndonos en esta ocasión bueno voy cerrando mi participación del día de hoy agradeciéndote nuevamente a vos caro por abrir el espacio en la caja de Pandora también a Pablo a Gaby a Juan por acompañarnos también a todas las personas que nos han visto en el chat y como cuestión de cierre tomando lo que decía Carolina pues como mencionaba en un momento atrás acuérdate que el miedo dijimos que es una gran energía condensada ¿sí? entonces esa energía que está cuando vos sentís ese miedo si el miedo no cumple la función que tendría que cumplir según para lo que yo la uso que es para paralizarte para detenerte para que no avances vos te pones firme y avanzás aún sintiendo ese miedo esa energía la vas a poder usar a tu favor y toda esa energía que es la que antes intentaba detenerte ahora se va la que te va a impulsar avanzar imagínate una bandita elástica que vos la tirás para atrás y te empieza a frenar ese es el miedo si vos seguís dirigiéndote y esa bandita se rompe pues toda esa energía cuando se libera es la que te va a impulsar con muchísima fuerza hacia tu direccionalidad por lo tanto es muy importante el tema de que para usar los miedos a tu favor que más que los miedos es la energía que a través de ese miedo se canaliza es que tengas que dar una direccionalidad así toda esa energía al momento de que la liberas si vos no retrocedes ante el miedo la utilizas a tu favor así que bueno muchísimas gracias gracias caro nuevamente y un gran saludo para todos hasta la próxima tertulia muchas gracias muchas gracias cristian buenísimo bueno gaby muchísimas gracias si querés decir también algo como cierre si gustas si no simplemente el saludo muchísimas gracias claro claro que sí bueno lo que dejo así como cierre sí agradeciendo una vez más estar acá compartiendo esto que bueno es muy importante lo que dijo cristian si tenemos que tomarlo a eso tenemos que saber que todo está en la programación si que tenemos y es muy importante el manejo del tiempo es muy importante si porque de acuerdo a si nosotros manejamos nuestros propios tiempos ahí está quedando dicho qué tanto nosotros nos conocemos qué tanto conocemos nuestra programación si podemos darle respuesta a las programaciones o no si y este si ustedes ven no es tan difícil si yo los invito a que si detectan este un miedo uno que dice este sí lo tengo traten de analizar un poquito qué qué me impide hacer este miedo si alguien por ahí decía por qué tengo miedo a manejar si y bueno piensen qué será la velocidad en ir demasiado rápido qué es lo que va más rápido la vida yo no será que voy lento es la vida la que va muy rápido tiene que ver con el tiempo casi todo tiene que ver con el tiempo si cómo qué es lo que hago incluso si siento una emoción de ansiedad como decían antes también tiene que ver qué hago con esa emoción está bien yo tengo miedo sí pero le doy chance o cuento hasta cinco como decían en algunas películas y le doy tiempo hasta cinco y después ya está yo manejo esa energía como dice Cristina la uso a favor sí todo está en cómo podés usar esa energía pensemos qué es lo que me impide hacer y eso les va a dar a cada uno ideas de lo que a cada uno no se les juega como miedo así que muchísimas gracias por la invitación y el programa como siempre muchas gracias Gaby buenísimo buenísimo lo que mencionaste bueno Pablo muchísimas gracias bueno claro muchas gracias a vos también a Gaby Juan Cristian por supuesto y gracias a todos los que como mencionaba en el chat le han impregnado entusiasmo al programa como siempre haciendo preguntas intercambiando experiencias y bueno lo principal es que tengan en cuenta que el tiempo es energía y eso como dije antes una energía del pasado la cuestión es si vos querés estar atado a ese pasado que al momento por ahí no conoces o si querés crear un nuevo tiempo que tiene que ver ya con dar ese paso y usar la energía del miedo a favor usar la energía del miedo a favor es que vos crees tu propio tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias a vos bueno y Juan muchas gracias también bueno gracias a ti gracias a ti Caro a Cristian a mis compañeros a Pandora a todos los que nos están viendo en el directo a todos los que nos van a ver después y bueno como cierre digo que usa estas estas tres etapas de de tiempo cuando tengas miedo ante una situación claro yo no te digo si te ataca un tigre tienes que correr me refiero cuando es un miedo imaginario nómbralo analiza donde estás haciendo vínculo con ese miedo que parte tuya falla y te hace vincular con ese miedo y finalmente da una respuesta efectiva a ese miedo no permitiendo que te paralice la acción muchas gracias entonces y bueno nos encontraremos el próximo fin de mes en la tertulia gracias bueno así es el próximo próximo encuentro entonces próxima tertulia bueno entonces saludo ya de cierre les agradezco realmente a todos ahí también en el chat muy activo con muy buena onda siempre la verdad que estoy muy agradecida porque como siempre digo también sus aportes sus comentarios suman y hacen a los programas así que muchísimas gracias que estén muy bien y bueno nos estamos encontrando entonces la próxima semana en otro en otro programa esta vez el jueves que viene a las 11 de la noche ya programa habitual ¿sí? no tertulia así que bueno un abrazo muy grande y hasta muy prontito hasta luego un abrazo muy grande